Las pandemias. Desde la peste negra del siglo XIV y la gripe española de 1918, hasta la epidemia del SARS del siglo XXI. Los brotes virulentos de enfermedades han devastado sociedades enteras. Muchas civilizaciones estuvieron al borde de la destrucción por la importación de enfermedades occidentales. Actualmente, las autoridades sanitarias temen que estemos a punto de sufrir otra epidemia. No sabemos cuándo tendrá lugar. ¿Podría ser una pandemia de gripe? ¿Podría ser otra cosa? Pero un científico cree que la causa podría originarse en el espacio exterior. No hay ninguna duda de que en algún momento del futuro habrá alguna pandemia provocada por un cometa. Y puede que no tengamos ninguna defensa contra estas enfermedades extraterrestres. Probablemente sería el panorama más terrible que cabría esperar. El resultado podría ser catastrófico. Sería una tragedia de proporciones inimaginables. Epidemia alienígena. En megadesastres. Megadesastres. Epidemia alienígena. Gérmenes microscópicos invisibles a simple vista. A lo largo de la historia, estos misteriosos invasores han causado estragos en la humanidad con devastadores brotes epidémicos. Las mentes científicas más capaces han buscado siempre el origen de estas epidemias. Ahora, un respetado astrobiólogo sugiere que algunas de las peores pandemias podrían haber venido del espacio exterior. Creo que todas las enfermedades epidémicas nuevas han tenido su origen en el espacio en algún momento dado. Si esta polémica teoría es correcta, podría contribuir a resolver el misterio de los orígenes de algunas de las epidemias más mortíferas de la historia. Durante miles de años, nadie supo cuáles eran las causas de las enfermedades ni su modo de propagación. Entonces, a mediados del siglo XIX, se descubrió que algunas enfermedades las causaban unos microbios llamados bacterias. 50 años después, los científicos descubrieron agentes patógenos incluso más pequeños, llamados virus. Hasta la década de 1920, 30 y 40, no contamos con aparatos como el microscopio electrónico para poder estudiar los diminutos virus, visualizarlos y conocerlos un poco mejor. A pesar de que el origen de algunas de las enfermedades sigue siendo un misterio, la ciencia ha podido responder a muchas de las preguntas acerca de la transmisión de los gérmenes. Tradicionalmente, las enfermedades solían propagarlas los viajeros. Desde el momento en que la gente viaja, también viaja con ella los gérmenes. Durante miles de años, las barreras geográficas como los océanos, los desiertos y las montañas proporcionaron cierta protección. Pero estas defensas naturales se rompieron cuando los avances tecnológicos permitieron al hombre viajar por todo el planeta. En 1492, Cristóbal Colón se convirtió en uno de los primeros en romper esta barrera al zarpar de España con rumbo a lo que ahora llamamos las Bahamas. Cuando Colón regresó a Europa, su rey y su reina celebraron su triunfo. Lo que nadie sabía entonces es que él y su tripulación habían traído consigo un microbio letal. La bacteria que trajeron era la sífilis, una infección que se transmite por contacto sexual. Ataca el sistema nervioso y destruye el cerebro. La sífilis devastó Europa durante los cinco siglos siguientes. Invariablemente, los gérmenes resultan más virulentos cuando se introducen por primera vez en una población nueva. Los expertos en enfermedades infecciosas llaman a este fenómeno ingenuidad viral. Estas comunidades en concreto no han estado nunca en contacto con esa bacteria o virus. Por lo tanto, tuvieron una respuesta inmunológica mucho mayor y fue mucho más devastador que si hubieran tenido algún anticuerpo o alguna defensa inmunológica contra esos gérmenes. En muchos casos, una vez que una persona ha padecido la enfermedad y sobrevivido, no volverá a infectarse de nuevo. El sistema inmunológico humano recuerda a los invasores foráneos que intentan atacarlo y, a veces, su respuesta inmune es brillante. En 1519, los conquistadores llevaron a México una enfermedad contagiosa llamada viruela. Contagiosa porque literalmente se transmitía por el tacto. De manera que la viruela es una enfermedad contagiosa porque si tienes una llaga y tocas a alguien con esa herida, hay muchas probabilidades de que esa persona contraiga la enfermedad. La viruela, más que las espadas españolas, fue lo que devastó a la población indígena. 200 años más tarde, el capitán James Cook cruzó el Pacífico Sur dejando una estela de muerte a su paso. Eran personas que habían vivido toda su vida en islas y que habían estado aisladas del mundo exterior. Muchas de estas civilizaciones estuvieron a punto de extinguirse por la importación de enfermedades occidentales. En el siglo XIX, los estadounidenses que vivían en ciudades portuarias temían a las oleadas de inmigrantes que llegaban hasta ellos. Los barcos procedentes del este de Europa a menudo llegaban con muchos de sus pasajeros muertos. Los inmigrantes judíos europeos eran individuos socialmente indeseables, así como los italianos del sur, los chinos y los inmigrantes de los Balcanes y muchos otros. En 1892, el presidente Benjamin Harrison puso freno a la inmigración cuando epidemias de cólera y tifus consecutivas sembraron el pánico. Se dice que la fiebre del tifus es una enfermedad de la suciedad porque está asociada a condiciones de vida insalubres. En realidad la transmiten los piojos y cuando estos pican a un ser humano, este contrae la enfermedad que se caracteriza por fiebres altísimas. La persona delira por la fiebre, el cuerpo se llena de un sarpullido, sufre ataques y al final aproximadamente un 25 y un 30% de los pacientes fallece. En 1918, el mundo estaba sumido en una guerra a una escala nunca vista. De la carnicería emanó un virus letal. No se puede separar la Primera Guerra Mundial de la pandemia de 1918. Están estrechamente relacionadas. Hay que recordar que fue una de las epidemias más mortíferas en toda la historia de la humanidad. Esta epidemia de gripe de 1918 recibió el nombre de gripe española porque se creía que se había originado en España. Pero ni siquiera hoy en día se conoce su origen con certeza. En una época anterior a los viajes en avión apareció casi simultáneamente en todo el mundo. Ahora sabemos que esta pandemia global pudo haber aniquilado hasta 100 millones de personas. El curso de la enfermedad, según los testigos, era espantoso. Los pulmones de la víctima sufrían hemorragias y se encharcaban de sangre. En muchos casos, la muerte sobrevenía en cuestión de horas. Las autoridades se vieron pronto obligadas a poner en cuarentena a las víctimas. Se cerraron locales deportivos, cines, salas de Bodeville, teatros, salones donde la gente se congregaba. Y cuando uno piensa en una enfermedad como la gripe, que se transmite inicialmente al lanzar al aire gotas o partículas aerosolizadas del sistema respiratorio, ya sea tosiendo o estornudando, la idea de separar a los enfermos de los sanos no era nada descabellada. Murieron tantos norteamericanos que los cuerpos se apilaban en las calles como haces de leña. En algunas ciudades, se enterraron a los muertos en fosas comunes. Pero nadie supo qué había causado la epidemia. En la actualidad, muchos expertos temen otra pandemia mundial. Algunos incluso sugieren que el próximo azote de la humanidad podría venir del espacio exterior. La ciencia ha realizado enormes progresos a la hora de comprender el modo de transmisión de los gérmenes y aún así, las mentes más brillantes siguen sin poder responder a una pregunta básica. ¿Dónde se originan las enfermedades? Chandra Wickram-Singa, el director del Centro de Astrobiología de Cardiff, propone responder a esta pregunta con una nueva y polémica teoría. Según él, algunas de las pandemias más mortíferas de la humanidad proceden no de la Tierra, sino del espacio exterior. Chandra comenzó a investigar esto hace más de tres décadas junto al desaparecido astrónomo ser Fred Hoyle. Ambos científicos investigaron la posibilidad de que la vida no estuviera confinada solo a la Tierra. La vida es ciertamente un fenómeno totalmente cósmico. No es una cosa ligada solo a la Tierra, sino que formamos parte de una cadena de seres conectados que va desde los cometas a las partes más remotas de nuestro universo. Esta teoría se conoce con el nombre de panspermia. es la hipótesis de que la vida terrestre se originó en algún otro lugar del universo. El cosmos tiene que estar lleno de una enorme variedad de tipos de microorganismos. Nosotros entramos en contacto y de hecho evolucionamos de un subgrupo de estos microorganismos. Tenemos que concluir que nuestros antepasados genéticos siguen prevaleciendo, diseminados por las estrellas. Chandra cree que las semillas de la vida llegaron a la Tierra a bordo de los cometas hace 4.000 millones de años. Sabemos que este fue un periodo de intenso bombardeo cometario. Tanto la Tierra como la Luna estaban recibiendo los impactos de los cometas y creo que es bastante extraordinario que los indicios más antiguos de vida sobre la Tierra coincidan con esta época de intensos bombardeos, lo cual sugiere totalmente que los cometas trajeron la primera vida a la Tierra. Los cometas se forman con el material de las gigantescas nubes de polvo interestelar espacial. Existen aproximadamente 100.000 millones de objetos de ese tipo cuyas dimensiones rondan los 10 kilómetros de diámetro alrededor de todo el sistema planetario, de todo el sistema solar a una distancia de aproximadamente un tercio de un año luz. En 2006, la misión Stardust de la NASA recogió polvo de cometa, lo que llevó a los astrobiólogos a estar un paso más cerca de conocer la composición de estos cuerpos. El polvo de los cometas contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es decir, los componentes básicos de la vida. Muy pocos en la comunidad científica esperaban encontrar en los cometas material orgánico de ningún tipo. Esta idea preconcebida influyó en el tipo de experimentos que se realizaron en la misión Stardust. Cuando se planeó la misión Stardust, nadie se planteó buscar indicios de vida, seres microscópicos, formas de vida en el polvo cometario. De manera que el método de recogida de partículas de partículas del Stardust descarta esencialmente la supervivencia de cualquier partícula viva. En 2001, Chandra, en colaboración con la Organización India de Investigación Espacial, lanzó un globo a la estratosfera superior a 45 kilómetros de altitud para recoger muestras de polvo de cometa. Encontramos de células bacterianas, grupos de bacterias, de hecho. Así que teníamos pruebas de que las partículas de la estratosfera superior, que según nosotros procedían de los cometas, contenían formas de vida. Para Chandra, esto supuso la confirmación de la teoría de la panspermia y las bases para una nueva explicación sobre el origen de algunas enfermedades. Una vez que se acepta que la vida no se originó aquí, en la Tierra, sino que vino de los cometas, entonces se debe tener muy en cuenta la posibilidad de que incluso las enfermedades y las epidemias puedan haber sido causadas por la introducción de microorganismos cometarios. Chandra cree que algunos virus podrían sobrevivir incluso en las duras condiciones del espacio. La idea de que organismos patógenos procedan del espacio podría explicar el extraño comportamiento de algunas epidemias históricas, incluida la gripe de 1918. Es muy distinta de cualquier otra gripe que conozcamos. Prácticamente todo lo que se conoce de ella es un misterio. Parece que surgió de la nada y no había ningún precedente. La primera anomalía de la epidemia de 1918 es que apareció simultáneamente en continentes distantes. El brote letal de la pandemia de 1918 surgió el mismo día en Boston y en Bombay y esto fue antes de los viajes comerciales en avión. La amplia dispersión del virus socava la posibilidad del contagio directo. Aunque las enfermedades infecciosas como la gripe tienen un desarrollo rápido, el de esta era demasiado rápido. El segundo misterio de la gripe de 1918 es la gran tasa de mortalidad entre un grupo de población de una edad determinada. ¿Por qué era desproporcionadamente mortal entre jóvenes adultos y saludables si este sector de población no tiene un alto riesgo de morir de gripe? La explicación que dieron los epidemiólogos es que durante los años de guerra muchos jóvenes lucharon juntos en las trincheras o estuvieron recluidos en las bases militares. Los barracones hacinados eran el perfecto caldo de cultivo para el virus. Pero Chandra especula que la vulnerabilidad de los jóvenes de edades comprendidas entre 20 y 30 años se debió a un factor totalmente distinto. Siendo un grupo de edad más activo y con más probabilidades de estar al aire libre tenían más posibilidades de estar expuestos a un virus transportado por el aire. La clave está en por qué se propagó tan rápidamente en 1918 y la respuesta es que cayó del cielo. La densidad de población no pareció influir en absoluto en el modo de propagarse la enfermedad por los grandes espacios abiertos de Alaska. En 1918 más de 50.000 personas vivían en Alaska una zona del tamaño de Europa. La gripe se propagó como el fuego instantáneamente por toda la zona por todo el área una vez que se inició. En algunos pueblos esquimales la mortalidad fue de un 90%. Los especialistas en enfermedades infecciosas aseguran que este es un ejemplo perfecto de la ingenuidad viral ya que una población sin ninguna inmunidad es más vulnerable a la enfermedad. Aún así no explica cómo saltó la epidemia de un pueblo aislado a otro. Tenían que usar los medios más lentos para ir de una punta de Alaska a otra de manera que el contacto de persona a persona es sencillamente imposible en esta situación. Como el virus desapareció en la primavera de 1919 esto siguió siendo un misterio. Un misterio que ha llevado a varios científicos a buscar respuestas congeladas en el hielo. Con la amenaza de otra pandemia similar pesando sobre ellos los expertos sienten que se encuentran en una carrera contrarreloj. Si consiguieran descifrar el código genético del virus podrían salvar millones de vidas. ¿Pudo la epidemia de gripe de 1918 haberse originado en el espacio exterior? La gripe de 1918 fue totalmente distinta a cualquier otra gripe anterior. Como una plaga bíblica hizo estragos en todo el mundo. En Estados Unidos la gripe apareció en septiembre y en menos de tres meses medio millón de norteamericanos yacían muertos. Los médicos estaban desesperados por saber de dónde había venido y cómo se transmitía. Y lo más importante ¿podía suceder de nuevo? Décadas más tarde aún no se había logrado desentrañar ninguno de sus secretos. Entonces en 1951 un patólogo llamado Johan Halting se dispuso a resolver el misterio. Dado que el calor es enemigo de los virus Halting dedujo que de haberse conservado el virus de la gripe en algún sitio ese sitio sería el hielo del polo norte. Su idea era recuperar tejido de pulmón de una víctima de la gripe enterrada en el permafrost. La idea era que como los virus pueden conservarse a bajas temperaturas en congeladores y en otros aparatos frigoríficos durante largos periodos de tiempo entonces si alguien había muerto con el virus ese virus podría estar congelado y preservado como si hubiera estado en un congelador y entonces podría recuperarse. Halting sabía que 72 de los 80 residentes del pueblo de Breivik habían muerto de gripe durante el mes de noviembre de 1918. Hubo algunas pequeñas aldeas de Alaska en las que la tasa de mortalidad fue muy alta y nadie realmente sabe por qué. Exhumó varios cuerpos de una fosa común que estaban enterrados en lo profundo de la congelada tundra. Halting intentó cultivar el virus pero nunca lo consiguió. La tecnología de entonces era limitada. 44 años después en 1995 el doctor Jeffrey Tovenberger patólogo molecular decidió intentarlo de nuevo. Si conseguía secuenciar el virus tal vez pudiera fabricar una vacuna contra él. Esta vez Tovenberger tenía a su disposición una revolucionaria técnica llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa es el nombre científico para una técnica por medio de la cual pequeñas cantidades de ácido nucleico que no pueden detectarse de ningún modo pueden ampliarse de tal manera que en lugar de tener digamos X número de copias tenemos 10X o 100X o 1000X o un millón X de copias. Cuando se replica un ácido nucleico pasa de ser indetectable a ser detectable. una vez detectado es posible hallar la secuencia. Con la PCR Tovenberger analizó el tejido pulmonar preservado en formalina y almacenado en el depósito de tejidos del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Los genes fragmentados del virus eran tan frágiles que tardaron 10 años en secuenciar su ARN. Tovenberger pudo confirmar que el virus de la gripe de 1918 tenía su origen en las aves. No es una sorpresa porque nunca hemos visto un virus de la gripe humana que no proceda en última instancia de las aves. Pero el misterio aumentaba. No se parecía a ningún virus aviar conocido. La gripe de 1918 parece que provocó lo que los médicos llaman una tormenta de citocinas. Lo que pasó por lo visto con estos hombres y mujeres jóvenes es que su sistema inmunológico se puso a trabajar a toda marcha e inundó los pulmones con fluidos, sustancias químicas, quimiotoxinas, macrófagos, componentes varios del sistema inmunológico, es decir, se excedió en su trabajo. De hecho, causó más daños quizás que el virus mismo. Igual de alarmante es el hecho de que una vez que el virus traspasó la barrera de las especies, mutó, facilitando el contagio entre personas. Esta característica es la que más preocupa a los epidemiólogos. Si un virus u otro virus de la gripe aprendiera esa clase de truco y se produjera una pandemia de un virus altamente mortífero, probablemente sería el panorama más terrible que cabría esperar. Nadie sabe lo peligrosa que será la siguiente cepa de gripe. Pero un científico cree que la próxima pandemia merodea ya en el material congelado del espacio. De la misma manera que el virus de la gripe de 1918 se conservó en el hielo de la tundra de Alaska, también podrían haberse preservado los virus alienígenas en el hielo de los cometas. Una vez ultracongelados en una pequeña partícula de hielo o de cualquier otro tipo de material podrían durar eternamente. Chandra cree que la llegada a la Tierra de los gérmenes de los cometas seguirá una pauta. Creo que lo que posiblemente ocurra es que un cometa deposite en la estratosfera un microorganismo patógeno y que ese virus desencadene la próxima pandemia. Chandra especula que la epidemia del SARS de 2003 podría ser un ejemplo de esto. Ahora se sabe que el SARS fue causado por un virus que suele atacar las vías respiratorias o el tracto intestinal de los mamíferos o las aves y que se identificó primero en China. Creemos que surgió por la ingestión de una civeta que es una especie de felino y que en la cultura china es un manjar y que cuando esas personas viajaron a otras partes de China potencialmente infectaron a otras. Los epidemiólogos no se sorprendieron. Asia es el epicentro de muchos virus. La explicación convencional de esto es que en Asia las personas viven en estrecha proximidad con las aves de corral y las aves acuáticas. Pero Chandra tiene otra teoría más polémica. El primer punto de entrada de un virus que haya sido inyectado en la estratosfera superior tiene que ser por el este del Himalaya porque esta es la cadena montañosa más alta del planeta llegando casi hasta la estratosfera. De manera que las pequeñas partículas las partículas del tamaño de un virus son introducidas en el ecosistema terrestre ligeramente por el este del Himalaya. Si los gérmenes caen desde el espacio es lógico pensar que los pájaros sean los primeros recipientes de un virus de la gripe. Ellos se mueven por la atmósfera muchísimo más que ninguna otra criatura del planeta. vuelan miles y miles de kilómetros por el aire e inhalan y exhalan el virus. Pero la mayoría de los astrobiólogos insisten en que esto es una teoría no demostrada. No existen pruebas directas de que el polvo de los cometas haya sido responsable de las epidemias de la Tierra. Sin embargo, la revolución del genoma ha llevado a los científicos a tener que probar o refutar la teoría de que el polvo de los cometas está lleno de patógenos. Pero ahora tenemos muestras de un cometa que nos acaba de traer la misión Stardust. Así que ahora podemos probar esta idea. Hay organismos en los cometas. Casualmente, la misma técnica empleada en la secuenciación de la gripe de 1918, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa podría ser usada para detectar la presencia de vida microbiana en el polvo cometario. Cada vez que calientas y enfrías una muestra puedes doblar la cantidad de ADN que haya en ella. Ese es el método más usado para buscar microbios en la Tierra. De hecho, la PCR es un detector de vida tan sensible que se ha utilizado para descubrir microorganismos en lugares donde nadie habría pensado encontrar vida. Hábitats como fuentes termales o páramos helados de la Antártida o vertidos ácidos con un pH de 1. Incluso organismos que pueden vivir con grandes dosis de radiación, por ejemplo, las bacterias de las piscinas refrigerantes de las centrales nucleares. Los astrobiólogos están interesados en buscar microbios en el espacio, donde las condiciones son incluso más extremas. Obviamente, el espacio es un entorno muy difícil para la vida. No hay agua en estado líquido, hay vacío, no hay nutrientes o escasean. En esta búsqueda de vida extraterrestre, existen planes para inventar un test de PCR remoto que pueda ser realizado en muestras tomadas en la superficie de Marte. Estamos intentando construir un detector de ADN para enviarlo a Marte y se basará en gran medida en lo que sabemos acerca de la vida en la Tierra. En este caso, la nave espacial y las muestras permanecerían en Marte. Con el análisis de la PCR, los expertos en genética intentarán encontrar microbios alienígenas buscando la presencia de los genes universales que definen la vida tal y como la conocemos aquí, en la Tierra. Hasta la fecha han identificado 500 de estos genes fundamentales. Puedes preguntarte de esos 500 genes cuáles o cuáles son los que han cambiado menos. Esos son los genes que puedes usar como moldes en la búsqueda de otros organismos. Es posible que algunos de estos microorganismos alienígenas puedan ser patógenos. Sin un análisis minucioso nunca lo sabremos. Algunos expertos opinan que es mejor buscar estos indicios de vida marciana trayendo las muestras a los laboratorios terrestres. Buscaríamos indicios de actividad vital. Buscaríamos fósiles, buscaríamos esporas o estados latentes. Incluso buscaríamos material biológico, restos de paredes celulares o lo que sea. Es decir, buscaríamos todo tipo de cosas que pudieran asociarse a la vida. Sin embargo, la misión no estaría exenta de riesgos. Y el único peligro que realmente debería preocuparnos en cuanto a la seguridad del planeta es un organismo replicante de cualquier tipo. Los expertos están de acuerdo en que es muy poco probable que unos gérmenes de Marte pudieran escapar y devastar el planeta. La NASA cuenta con medidas de seguridad para poner en cuarentena una cepa como la de la amenaza de Andrómeda. Pero, ¿serán suficientes? Si una infección alienígena del espacio exterior amenazara la Tierra, las autoridades sanitarias podrían recurrir a las lecciones aprendidas del pasado. La historia nos ha enseñado que las epidemias tienen vida propia. El reto hoy en día es hallar el modo de detectar y aislar los agentes causantes de la enfermedad antes de que ésta se extienda. Cada enfermedad tiene su propia agenda, su propio tempo, su propio medio de infección, su propio intervalo serial, su propia virulencia. Y todo eso lo tienen en cuenta las autoridades sanitarias. El primer paso que toman los médicos cuando sospechan que se trata de una enfermedad nueva es averiguar su modo de transmisión. ¿Se transmite por la comida o por el agua? ¿Se transmite al toserle a alguien encima? ¿Se transmite por vía sexual? Porque si sabes cómo se transmite, puedes en teoría ponerle freno. Las autoridades sanitarias públicas saben que cuando una enfermedad se encuentra fuera de control, cunde el pánico. La gente no reconoce amigos y las familias podrían rechazar a su propia sangre. Esto es lo que sucedió durante la epidemia de polio de la década de 1930 y 40. No era inusual que las pequeñas ciudades cerraran sus puertas al mundo exterior. Los lugares públicos como escuelas, piscinas y parques de atracciones fueron clausurados. Es posible que veamos otra pandemia global de gripe mientras vivamos. Debemos estar preparados para la próxima gran amenaza y no sabemos cuándo se producirá. podría ser una gripe pandémica. En un momento de crisis los médicos esperan que muchos hospitales se vean desbordados. Los médicos y las enfermeras caerán enfermos. Podríamos perder el 30% de nuestro personal sanitario de manera que nuestra capacidad para atender a un número creciente de enfermos se vería muy mermada. Se agotaría el equipo de socorro. Tal vez tendríamos que recurrir a lo que llaman la Reserva Nacional de Emergencia de Agentes Antivirales o incluso a ventiladores para asistir a los enfermos. Como vimos con el huracán Katrina se acondicionarían centros de atención médica alternativos. En esta clase de pandemia que estamos previendo lo mejor sería mantener a la gente alejada de los hospitales que son un lugar maravilloso para que se propaguen las enfermedades. Los expertos opinan que es fundamental tener un plan de antemano. Uno no puede pensar con claridad en medio de una crisis global. Además, la gente clave podría estar demasiado enferma y nadie querría tomar decisiones que tuvieran una profunda trascendencia moral sin que hubiera un contexto para ellas. En ese momento estarías demasiado afectado. Para contener la propagación de una posible epidemia se han establecido de antemano principios de actuación. Los médicos tienen la obligación de informar a las autoridades sanitarias de cualquier pico anómalo de las enfermedades infecciosas. Si hay motivos de alarma, las autoridades sanitarias impondrían una cuarentena parcial. Se tomarían una serie de medidas por las que se prohibirían las reuniones públicas. Los conciertos se suspenderían, por ejemplo. Se cerrarían las escuelas. En los últimos años, la cepa de gripe aviar del virus tipo H5N1 ha alarmado profundamente a los epidemiólogos. La tasa de mortalidad entre los infectados es impresionante. El virus tipo H5N1 en Asia y en otros lugares ha llegado a matar a más de un 50% de enfermos. Se sabe que esta gripe ha saltado de las aves a los seres humanos. En algunos casos aislados, podría haberse transmitido de una persona a otra. Si esta posibilidad aumenta nuestra ansiedad, ¿qué decir de una infección alienígena que haya traído una nave espacial de regreso a la Tierra? Parece ciencia ficción, tal vez, pero los expertos sopesan la posibilidad muy seriamente. La noción de que es peligroso trasladar material de un planeta a otro ha sido motivo de preocupación para muchos científicos implicados en la exploración espacial. El artículo 9º del Tratado del Espacio Exterior de 1967, suscrito por más de 90 naciones, establece que todos los países evitarán contaminar la Tierra con sustancias nocivas. Cuando enviamos astronautas a la Luna con el programa Apolo, se aplicaron por primera vez las disposiciones del Tratado del Espacio Exterior. Y cuando los astronautas volvieron, fueron puestos en cuarentena junto con las rocas y muestras que habían traído. A la NASA le sigue preocupando que una sonda espacial pueda regresar a la Tierra con un organismo alienígena e infectar la biosfera de nuestro planeta. ¿Qué probabilidades hay de que una muestra pueda contener algo que pudiera ser infeccioso o peligroso para los seres humanos? Muy pocas, pero las hay. En su búsqueda de vida extraterrestre, los científicos de la NASA han considerado desde hace mucho tiempo a Marte como el candidato más cercano posible. Durante la década de 1970, después de que la sonda Viking pareciera indicar que no había vida en el planeta rojo, el miedo a una invasión de organismos alienígenas se desvaneció. Sin embargo, unos nuevos descubrimientos asombrosos han hecho que los astrobiólogos se cuestionen ese veredicto. en 2006, las fotos que tomó el Global Surveyor de la superficie de Marte mostraban la presencia de canales de nueva formación que no estaban allí seis años antes. Estas formaciones indicaban que podía haber habido agua en estado líquido en Marte en la última década. Este descubrimiento ha aumentado la posibilidad de que pueda haber vida en Marte. En la Tierra, allí donde vemos agua, hay vida siempre. Así que, si alguien intenta encontrar vida tal y como nosotros la conocemos, el mejor lugar para buscar es donde haya agua. Ahora, después de más de 30 años, la NASA podría estar preparándose para lanzar una nueva misión en busca de vida en Marte. Lo verdaderamente importante para la ciencia sería traer aquí las muestras para que pudiéramos aportar al debate todo tipo de pruebas y conocimientos científicos y de hecho tener las pruebas aquí en la Tierra. En este caso, se enviará una nave a Marte para recoger muestras de suelo. ¿Cómo recogerá la nave estas muestras? ¿Qué dispositivos se usarán para que las muestras estén totalmente selladas y puedan viajar a la Tierra sin riesgo de que su contenido pueda salir al exterior? Todo eso es algo que hay que estudiar. La muestra estará formada por material recogido de la superficie de Marte. Puede que quepa en una taza de café y que contenga algún gas o gases que se hayan recogido al mismo tiempo. Polvo, tierra, también guijarros, piedrecitas que hayan salido en la perforación. Este recipiente podría contener la primera prueba de vida extraterrestre, una posibilidad que nos pone en guardia. Algunos temen que pudiera contener microbios tan peligrosos para la población humana como los que causaron la gripe de 1918. Si mueves organismos de un lado a otro, más allá de su zona de dispersión natural, podrías tener resultados imprevistos cuando las nuevas poblaciones entren en contacto con ellas. La política de la NASA es tratar cualquier muestra como si fuera peligrosa hasta que se demuestre lo contrario. En el supuesto de que una muestra de Marte fuera traída a la Tierra, la NASA ha previsto casi todo lo que podría salir mal. La navegación espacial es una empresa arriesgada y probablemente el mayor peligro sería que la sonda se estrellara y la muestra quedara expuesta al medio. Podemos ver cómo se acerca la cápsula 2-0-0. La posibilidad de un accidente es muy real, como lo demuestra el choque de la cápsula Génesis en 2004. Los ingenieros de la NASA han creado salvaguardas para este supuesto, construyendo una nave cuyo diseño soporte un mal aterrizaje. Incluso aunque la cápsula se estrelle, el recipiente que contiene la muestra de Marte permanecerá intacto. Recogerán la cápsula en ese momento y la transportarán a un módulo de cuarentena y luego a un laboratorio. Serán unas instalaciones con bioseguridad de nivel 4. El nivel 4 de bioseguridad es el nivel máximo que se usa en el centro de control de enfermedades y en otros centros donde se manipulan los organismos más virulentos de la Tierra. No porque creamos que vaya a haber un organismo virulento en la muestra, sino porque no lo sabemos y con esa falta de certeza preferimos adoptar una ruta conservadora, lo cual significa tratar la muestra con las máximas precauciones hasta que se sepa más. Estamos en un momento que al igual que Colón tenemos la tecnología. Estamos buscando un nuevo mundo, un mundo fuera de nuestro planeta y tenemos montones de ideas, pero respaldadas por la ciencia. Y la idea de que pueda existir vida en el universo adquiere una dimensión totalmente nueva. La NASA ha tomado precauciones para prevenir que organismos alienígenas puedan llegar a la Tierra a bordo de una sonda espacial. Pero, ¿y si la infección alienígena llegara a la Tierra por otra vía? Algunos expertos en enfermedades infecciosas están de acuerdo con la teoría de que el virus de la epidemia de gripe de 1918 procedía del espacio exterior. Si eso es cierto, podría suceder de nuevo. Algún día, en el futuro, una verdadera amenaza de Andrómeda podría llegar a la Tierra, una pandemia global traída por un cometa. Creo que es inevitable. No hay duda de que en algún momento del futuro un cometa podría traer una pandemia. El cometa pasa como una centella a unos 14 millones de kilómetros de la Tierra depositando polvo en nuestra atmósfera exterior. Tiene una especie de cabeza estelar de la cual salen un par de colas de largas colas que se van derramando. Estas largas colas son esencialmente el material que se evapora de la superficie del cometa. La gravedad terrestre atrae estas partículas. El polvo empieza a caer sobre la Tierra. Normalmente, la gravedad de la Tierra atrae lentamente las partículas de polvo. Pueden tardar décadas en llegar a la superficie terrestre. Pero cada 11 años se inicia en el Sol lo que los astrónomos llaman un ciclo de manchas solares. El Sol es una estrella muy activa. La superficie arroja partículas electrones y demás. Y hay una gran cantidad de campos magnéticos. Durante un pico de actividad en estos ciclos, la superficie solar arroja enormes cantidades de partículas de energía. Las partículas cargadas dan lugar a campos eléctricos poderosísimos. El efecto del campo eléctrico hace que el virus caiga a la Tierra muy rápidamente y proporciona el último ingrediente para una pandemia. Parece que hace falta este pico de actividad más la inyección del virus para desencadenar una pandemia de gripe. Las aves migratorias inhalan el polvo, ingieren las partículas del virus contenidas en el polvo. Es muy fácil que se establezca una reserva aviar del virus procedente de una fuente externa. Los pájaros llevan ahora un virus letal en su sistema digestivo. Unas cuantas mutaciones y el virus traspasa la barrera de las especies. Se propaga rápidamente por las ciudades de todo el planeta, entre ellas Washington, D.C. Varios enfermos infectados llegan a las urgencias de un hospital local. La sala de espera está abarrotada y tienen que sentarse al lado de otros pacientes. Alguien estornuda. 85 millones de bacterias y 4.600 partículas virales invisibles son liberadas en el aire. Lanzadas a una velocidad de 45 metros por segundo, las partículas viajan a una distancia de 3,6 metros. Se quedan suspendidas en el aire durante más de media hora. Durante este tiempo, cada gota de mucosidad produce 19.000 colonias de bacterias. Se está gestando un megadesálogo delastro biológico. Varios pacientes se quejan de una gran fatiga y de dificultad para respirar. Los médicos ordenan pruebas de diagnóstico. Parece una gripe normal. Entonces, un joven tose sangre. Una enfermera se da cuenta de que se le están poniendo azules los pies por falta de oxígeno. En algún momento aparecerá otro síntoma. El problema es que para entonces puede que otra gente se haya contagiado. El hospital se lo notifica al Ministerio de Salud. Los médicos no se ponen de acuerdo en el diagnóstico. Muchas de las infecciones nuevas que surgen nos pasan desapercibidas. Primero, porque no nos anticipamos lo suficientemente a ellas y segundo, porque se pueden camuflar y parecer cualquier otra cosa. En estos momentos han estado expuestas más de un centenar de personas. Estas, a su vez, infectarán a otras. En un edificio gubernamental cercano, un funcionario de control de sanidad observa una serie de pantallas. En una ciudad, el departamento de emergencias empieza a notar un incremento en el número de personas con problemas respiratorios. En estos momentos, los gerentes del hospital se enteran de una noticia incluso más alarmante. En el aeropuerto de Tulles, un pasajero que venía en un vuelo desde Hong Kong ha llegado muerto. Su ropa estaba manchada de sangre seca. Aún se espera el resultado de la autopsia, pero se sospecha que el asesino es una variante del virus tipo H5N1. Si un virus como el actual virus de la llamada gripe aviar, el H5N1 de Asia, que ha matado a más del 50% de afectados, si ese virus se convirtiera en pandémico, la tragedia adquiriría proporciones inimaginables. En otras ciudades por todo el país, está sucediendo lo mismo. Las autoridades públicas sanitarias aplican las medidas preparadas para una pandemia de categoría 5. Los hogares en los que haya personas enfermas serán puestos en cuarentena. Se suspenden muchos vuelos comerciales. Se escalonan las horas laborables para ralentizar el flujo del transporte público. Los centros de atención diurna y las escuelas se cierran. Se prohíbe al público el acceso a los monumentos de la ciudad. Desgraciadamente, una gripe pandémica puede alterar todos los aspectos de la sociedad de manera fundamental. Se prevé que en el peor de los casos podría haber un índice de ausencias del 30 al 40% en todos los negocios. En estos momentos, los pacientes acuden en tropel a los hospitales locales que pronto se llenan. en un suceso tan grave y de esta escala, nosotros, junto con otros sectores de la ciudad y del estado, esperamos que muchos de los pacientes sean de hecho derivados a otros sitios lejos de los hospitales. Los médicos y las enfermeras caen enfermos. Los servicios de emergencias se ven desbordados. En resumidas cuentas, con una epidemia de estas proporciones nos quedaremos sin respiradores, no solo en esta región en todo el país. Los médicos de urgencias hacen todo lo que pueden para evaluar a los pacientes. En el marco de un desastre, la filosofía imperante en estos casos para decidir quién recibe los recursos es la de hacer el mayor bien al mayor número de personas. A aquellos que tengan menos posibilidades de sobrevivir, se les negarán los valiosos recursos. Uno tiene que tomar estas decisiones salomónicas que pueden ser muy muy duras. En estos casos, la muerte es inevitable. A pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación para disipar el miedo de la gente, se desata el pánico. Los pacientes que no necesiten respiradores son enviados a un estadio al aire libre. El estadio de fútbol de los Ravens tiene un montón de espacios abiertos planos en el interior donde todos los puestos de venta están muy bien, son muy cómodos. Hay buenas instalaciones, muchos baños, agua corriente para todos, etc. El mayor problema es la transferencia de los muertos, los restos mortales, a los sanatorios municipales, estatales o regionales. Los cuerpos se acumulan tan rápido que los sanatorios se llenan por completo. En los cementerios locales se multiplica el número de tumbas nuevas, pero no al ritmo que crece el número de víctimas. Tres semanas después de estallar la epidemia, Washington DC es una ciudad fantasma y Washington no es la única. Las ciudades de todo el país intentan lidiar con lo que se ha convertido en una catástrofe biológica que afecta a millones de seres. Por el momento, este panorama sigue siendo ficción. Pero si sucediera, ¿puede la ciencia ayudarnos a encontrar un modo de protegernos contra este tipo de epidemia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!